Gracias por ver el video. Cada senador, como ustedes vieron, cada senador o senadora resolvió el tema de sus alimentos. Algunos fueron a ingerir sus alimentos y luego regresaron a la sesión. Porque ahora ya no hay cafetería, ¿no? Con todo aquello que les comían, etc. No hubo botanas. Hay café, hay té y hay agua. ¿Y de autoservicio? De autoservicio. Como usted lo ha señalado, yo no veo por qué no. Así es, no hubo edecanes. ¿Y qué le comentan sus compañeros? ¿Qué ánimo siente al respecto de esta disposición? Vamos a ver qué nos dicen. Haremos una evaluación, pero yo creo que ayudó a tener una sesión más ordenada. De todas maneras, recogeremos sus puntos de vista. Oiga, una pausa para que se retiren, tomen alimentos, tengan un coffee break. Consultamos, consultamos y se hacía un receso. Ah, eso es. Y la mayoría de los coordinadores prefirió que continuáramos. Perfecto. También es otra opción, que haya receso. Es probable que ensayemos el receso en otras sesiones prolongadas. ¿Usted hizo su coffee break? Sí, salió un momento. No, bueno, salió un momento a... A lo necesario. A degustar mi refrigerio. ¿Qué refrigerio? Mi lonche. Disculpe tanto detalle, pero vale la pena. Una pechuga de pollo, con verduras al vapor. ¿A los toppers a su casa? Como se dijo en el Twitter. Depende, pero tengo un topperware de color rojo, redondo, que me ha acompañado prácticamente todo el tiempo. Está conmigo todo el día, en el coche lo llevo, y en la noche llego y le doy una lavada. Y ya, pues, lo utilizo nuevamente. ¿Pero entonces sí está regresando a los toppers a su casa? Sí, sí, sí. De repente alguno se me ha quedado en la oficina, pero no ese. ¿Qué trajo el día de hoy para comer? Desayuné atún con unas quesadillas y comí una pechuga de pollo con verduras al vapor. ¿Debe dejar de verse esto como algo sorprendente y convertirse en lo normal? Debe convertirse en lo normal. Evidentemente que cada persona necesita, pues, degustar sus alimentos en los momentos adecuados para tener las energías que permitan seguir desarrollando sus tareas. Pero, en efecto, si los trabajadores en cualquier oficina, en cualquier empresa o fábrica tienen sus momentos para ingerir sus alimentos, los llevan de sus casas, los preparan o salen a comer a algún lugar, algún restaurante, alguna fonda a lo largo de su jornada laboral, pues, también lo podemos hacer los senadores. Creo que eso permite que haya sencillez en la vida cotidiana. Y vean ustedes que pudimos atender absolutamente todos los puntos de la orden del día. ¿Este tema de los alimentos es realmente una medida de austeridad o puede tener a frivolizar el tema? No es el tema fundamental en el plan de austeridad. No es aquí, en esta cuestión, donde está el grueso de los recursos que deben ahorrarse. Sin embargo, yo entiendo bien que la comunicación se hace con símbolos. Entonces, hay pequeños detalles, o no tan pequeños, que importan mucho para decirle a la gente que estamos actuando en consecuencia y en congruencia con los planes que hemos aprobado. Ese es uno de esos puntos que se ve por la gente, se ve en las pantallas. Y entonces, la sociedad opina. Y ahora, en la época, en la era de las redes sociales, opina en tiempo real. Entonces, bueno, somos sensibles. Lo hemos estado haciendo a lo largo de estas primeras sesiones. Y estamos atentos a lo que dice la gente. Si la gente está atenta a lo que estamos haciendo y diciendo y resolviendo en el Senado, nosotros también debemos estar atentos a lo que la gente está señalando. Sobre estos hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué no se detienen sobre desvíos en Sedatu y Cedesol? Bueno, hay instancias del Estado que deben realizar dichas investigaciones. En parte se están haciendo por la Auditoría Superior. Puede haber otras instancias. Lo que esperamos es que quien tiene la responsabilidad de hacer las indagaciones correspondientes, las haga. ¿No es probable que estos funcionarios terminen el sexenio y se vayan en impunidad? Bueno, como bien lo has dicho, el sexenio no ha terminado. Creo que hay instancias públicas que continúan con sus responsabilidades vigentes y en todo caso son las que deben analizar estos temas y eventualmente, si tienen elementos, actuar. La oposición ha manifestado su preocupación por si Andrés Manuel López Obrador dará el borrón y cuenta nueva a funcionarios como Rosario Robles. Bueno, yo lo que he escuchado del presidente electo son dos cosas. Primera, que los órganos de justicia van a seguir actuando de acuerdo a sus facultades. Además, son órganos autónomos respecto al poder ejecutivo. Y en segundo lugar, por otro lado, lo que se ha dicho es que no se utilizarán este tipo de temas para enderezar persecuciones políticas. No se va a perseguir a nadie por sus ideas políticas. Pero también necesitamos que comience una nueva era de honestidad en el país. Bueno, en la Cámara de Diputados, tengo entendido, van a develar letras de oro. Al menos es lo que venía procesándose en el acuerdo de su Junta de Coordinación Política. Ellos tienen muros al interior del salón de pleno donde se pueden colocar letras de honor, letras de oro, letras de honor. Ahora bien, en el Senado, en los muros internos, no existen estas letras de oro o letras de honor. Hay muros donde hay placas, donde se rinde homenaje a diversos personajes o procesos históricos. Esa es una posibilidad. De todas maneras, vamos a analizar muy bien la disposición. No ha pensado en un espacio particular aquí. Vamos a analizar bien la disposición física del Senado para la colocación de la leyenda que tenga que en su momento procesarse y que se coloque en homenaje al Movimiento Estudiantil y Popular de 1968. ¿Y también sería el 2 de octubre? También sería alrededor del 2 de octubre. Podría ser el mero 2 de octubre o en días cercanos al 2 de octubre. Hay que también considerar que la Cámara de Diputados tiene la disposición de trabajar en conjunto con el Senado para hacer homenajes organizados de manera común. Vamos a ver cuáles organizamos de manera común. Ya hay uno que vamos a hacer, que es el izamiento de la bandera a media hasta. Ayer platiqué largamente con el diputado Pablo Gómez, que fue participante del Movimiento Estudiantil de 1968 y comentamos varias de estas ideas. ¿Y tocaron base con el Ejecutivo? Porque entiendo que el manejo de la bandera en el Zócalo está a cargo de elementos del Ejército que están ahí en Palacio Nacional. No sé si la Cámara de Diputados esté haciendo este contacto. Hasta el momento nosotros no, sobre todo porque acabamos de aprobar este punto apenas hoy. ¿Apenas lo gestionarían entonces? Bueno, no obstante, nos vamos a basar en lo que diga la ley correspondiente sobre la bandera, el escudo nacional y los símbolos patrios. Oiga, y en otro tema, ¿no ha hecho contacto con usted, Noé Castañón? No, no ha hecho contacto conmigo. ¿Y su coordinador parlamentario tampoco ha planteado nada al respecto? No, ya tuve yo oportunidad de platicar con él cuando empezaba la legislatura. Inmediatamente le comenté que estaba este tema. No se agendó en la sesión. El grupo parlamentario del PRI no nos pidió agendar la toma de protesta de Noé Castañón. Yo expresé mi punto de vista con el coordinador del PRI. Le dije que era un tema muy sensible para las mujeres, para empezar para las senadoras, pero para las mujeres mexicanas en general. Y yo lo vi bastante receptivo. Entonces, hay comprensión en el sentido de que es un tema delicado y de que judicialmente está abierto un cierto proceso que hasta el momento no ha terminado. Presidente, ¿y usted qué tendría que hacer, digo, de acuerdo con los ordenamientos legales, si él solicita rendir protestos? Pues no quiero especular al respecto porque no ha hecho dicha solicitud. Ya si eso sucediera, pues tendríamos que analizar el caso, pero no se ha presentado esa solicitud. ¿El marco legal que dice? En su momento daremos respuesta si hay algún planteamiento de este tipo. Hasta ahora no se ha hecho. ¿Hay alguna posibilidad de que se le niegue el que rinda protestos? Yo creo que ha sido conveniente que no existe esta solicitud, ni de él, ni de su grupo parlamentario. Creo que se ha mostrado sensibilidad al respecto y esperamos que esta sensibilidad continúe al ser un tema delicado. Gracias. Gracias.